Yo te amo más cada día, mi alma necesita tu amor Y así me paso los días, llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Prefiero borracho, mejor morir solo Si no estás en mi vida y te olvidaste todo Prefiero borracho de amor, morir solo Si no vuelves mi vida, ya que eres mi todo Mejor muero solo escuchando a ti o duro Si no vuelves mi vida y me sacas del lodo Prefiero borracho de amor, morir solo Oh no